hola a todos bienvenidos hoy vamos a trabajar la solución de situaciones y para ello nos vamos de compras vamos a la dulcería mucha atención a los precios de los productos que serán los que vamos a utilizar el día de hoy bienvenidos muy bien nuestra primera compradora es ana ella desea llevar una chocolatina y una paleta de dulce cuánto debe pagar lo primero que debemos hacer es identificar los datos ubiquemos los precios la chocolatina nos valen 32 pesos y la paleta de dulce nos vale 12 pesos muy bien ya tenemos los dos datos ahora pasamos a identificar la operación cuánto debe pagar quiere decir que debemos agrupar estas dos cantidades y para ello hacemos una suma entonces dibujamos nuestra casilla y vamos a ubicar el primer dato que es el número 32 3 decenas más dos unidades el segundo que es el número 12 una decena más dos unidades como ya sabemos que es una suma entonces escribimos el signo más ahora vamos a la representación gráfica es decir dibujar las regletas que me representan cada cantidad vamos con el primer número 1 2 3 decenas y una y dos unidades segundo dato una decena y una y dos unidades teniendo lista la representación gráfica entonces vamos a totalizar siempre iniciamos por las unidades 1 2 3 y 4 y vengo a la casilla de las unidades y escribo el número 4 ahora totalizó las decenas 1 2 3 y 4 y vengo y la ubico en la casilla de las decenas se me ha formado el número 44 a la pregunta cuánto debe pagar entonces debemos responder que ana debe pagar 44 pesos ha llegado diego y llevará un coque si paga con 50 pesos cuánto dinero le queda muy bien entonces los datos que tenemos el primero son los 50 pesos que tiene bien y el segundo es el valor del coque que es de 40 pesos cuánto dinero le queda nos indica que tenemos que hacer una sustración una resta escribimos la operación en nuestra casilla numérica recordemos que en la resta siempre escribimos de primero el número mayor en la parte superior el número mayor en este caso el 50 5 decenas 0 unidades el segundo dato es el precio del cupcake que es 4 decenas 0 unidades lista entonces la forma simbólica con el signo menos ahora vamos a la representación gráfica entonces siempre en la resta también se grafica solamente el número superior o mayor entonces 1 2 3 4 5 no tenemos unidades a estas cinco decenas de o quitarle 4 1 2 3 y 4 muy bien ahora tengo cero unidades quito cero entonces cero unidades tenía cinco decenas le quite 4 y me han quedado una unidad entonces cuánto dinero le queda la respuesta es le quedan 10 pesos muy bien tenemos a sofía que quiere saber cuál es la diferencia entre el precio de la chocolatina y los turrones de chocolate recordemos lo que ya hemos aprendido cada vez que en una situación encontremos el término diferencia quiere decir que tenemos que hacer una resta una sustracción entonces vamos a buscar los datos ella quiere saber la diferencia entre el precio de la chocolatina que es de 32 y el de los turrones que es de 21 entonces vamos a nuestra casilla numérica para escribir esos datos como siempre en la resta entonces primero el número mayor y decimos que este número tiene tres decenas dos unidades el segundo es el número 21 que tiene dos decenas una unidad y ya sabemos que es una resta pasamos entonces a la representación gráfica recordemos que en la resta solamente graficamos el número mayor y este número tiene una dos tres decenas y una y dos unidades ahora a dos unidades debemos quitarle una unidad y a tres decenas debemos quitarle dos decenas totalizamos me ha quedado una unidad entonces vengo y la escribo en las unidades me ha quedado una decenas vengo y la escribo acá se me ha formado el número 11 entonces cuál es la diferencia la respuesta es la diferencia es de 11 pesos muy bien ahora tenemos a danilo que quiere llevarle a su mamá unos turrones de chocolate y unas galletas cuánto dinero necesita entonces vamos a identificar los datos los turrones nos valen 21 las galletas nos vale 18 cuánto dinero necesita nos indica que hay que agrupar esas dos cantidades o sea que debemos hacer una suma entonces en nuestra casilla escribimos los dos datos el número 21 y el número 18 recordemos que en la suma no hay un orden para los números entonces tenemos el signo más y vamos a la representación gráfica tenemos una dos decenas y una unidad del primer dato y una decena y una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho unidades muy bien ya representadas las dos cantidades totalizamos empezando siempre por las unidades una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve me ha dado nueve unidades y vengo y le escribo en la casilla de las unidades y una dos y tres decenas en la casilla de las decenas cuánto dinero necesita la respuesta es que necesita treinta y nueve pesos muy bien chicos hemos llegado al final de nuestro día de compras y así fue que solucionamos situaciones para recordar siempre que resolvemos una situación entonces reconocemos los datos identificamos la operación representamos la operación simbólicamente luego graficamos las cantidades y por último escribimos la respuesta muy bien nos vemos muy pronto para que sigamos aprendiendo de este mágico mundo de las matemáticas vamos a ver ¡Gracias!